Vamos a continuar, amigos, después de esta exclusiva, vamos a continuar hablando del éxito de Calviño. Dice, España crece un 45% menos que la eurozona y, según de duda, el doble. ¿Se acuerdan ayer cuando decía Sánchez que se iba a poner un notable, por lo bien que lo había hecho económicamente? Pues esta noticia dice lo contrario. Y don Roberto Centeno, que lo tenemos al otro lado de Sky, no sé lo que nos dice. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, Sánchez se ponía ayer un notable en temas económicos. Y muchos medios de comunicación, no solo de la izquierda, sino de la derecha, dicen que los datos macro del señor Sánchez son bastante aceptables. ¿Qué opina usted? Bueno, la verdad es que, no sé, supongo que fue tal vez en la entrevista que le hizo este Alsina, que verdaderamente es una cosa alucinante, porque le dijo que él mentía y él negó que mentiera. Entonces le hizo una lista de las cosas en que mentía y las explicaciones que dio es tomarnos a los españoles por auténticos imbéciles. Pero bueno, voy a centrarme en el tema de la pregunta. España está a la cola de la recuperación económica, no solo de Europa, sino de todo el mundo desarrollado. Es decir, de los 40 países que analiza la OCDE. Es absolutamente incomprensible el que precisamente Sánchez haya dicho que quiere que el debate, que no sé si al final lo va a ver o no lo va a ver, el debate con Feijóo, quiere hacerlo sobre economía. Lo cual es una cosa tan suicida como lo que dijo al Sina, que él era una persona honesta y que él no había mentido nunca. O sea, algo que nos toma por imbéciles. Lo que pasa es que aquí tiene un tema a su favor. Primero, no sé quién asesora al señor Feijóo. Que se sepa, no tiene ningún asesor de tipo oficial. Pero sí hay una cosa clarísima, que es la inmensa mentira, que siempre se lo he dicho a ustedes, las falsedades increíbles de la presidenta del INE, seguida por el Banco de España. Que esta semana, precisamente, se ha descubierto, lo ha descubierto no yo, porque yo lo llevo diciembre desde siempre, sino el AIREF, lo que ha hecho el señor Escribá. Y le voy a dar las cifras para que vean hasta dónde son capaces de llegar esta panda de canallas. Bien, el señor Escribá dijo el otro día, sacando pecho, que había 627.000 personas cobrando el ingreso mínimo, beneficiándose del ingreso mínimo. Y resulta que ha salido el AIREF, es decir, un ministro del Gobierno de España, que sale y cuenta esto. Y sale el AIREF, la autoridad independiente… ¿Qué dice el AIREF? Y dice, no se lo va a creer usted, 284.000. Es decir, el AIREF le dice que es mentira y que son 284.000. Bueno, menos de la mitad. Entonces, mire usted, esto, en un país democrático, el señor Escribá hubiera ido directamente a la cárcel, por una cosa de este tipo. Entonces, ¿qué va a pasar en el debate? Pues que va a utilizar las cifras del INE, donde la nueva presidenta miente mucho más que el señor Escribá. Por si alguien pensaba, cuando yo digo, o les he dicho en múltiples ocasiones, que las cifras que da esta señora, que lleva desde agosto ahí y desde que está, se lo repito una vez más, España, cuando llega esta señora el 1 de agosto del año pasado, España era el país que menos crecía y que más inflación tenía de Europa. Y a los dos meses de llegar esta señora, se produce el milagro de los panes y los peces. Te voy a hacer una pregunta, don Roberto. Si esta señora, según usted, está diciendo que está manipulando los datos económicos, ¿sobre esta señora no tendría que estar interviniendo ya la justicia o los partidos políticos de la oposición para que responda ante su manipulación al estilo como está haciendo, por ejemplo, el señor Tezanos? Bien, vamos a ver. Los señores que tendrían que hacerlo, que son de un lado el señor Feijó, y de otro lado el señor Abascal, pues no lo están haciendo. Se están dedicando absolutamente a otra cosa. Y bueno, ellos sabrán lo que hacen, porque claro, esta señora lo que va a decir, lo que ha hecho, lo que ha hecho y es lo que va a sacar el señor Sánchez en el debate, que va a hacer igual que con el señor Alcina, va a negar todo y va a mentir de una manera colosal, tomándonos por imbéciles a los españoles. Lo que ocurre es que en el tema económico sería más difícil si tuviera un interlocutor que supiera de qué habla. Me estoy refiriendo a Feijó, que tengo muchas dudas de ello. Por ejemplo, lo que le va a decir, lo que va a hacer este individuo es sacar las cifras del último trimestre y nos va a comparar por Alemania y le va a decir a Feijó que somos el país que más crece de Europa porque resulta que en el último trimestre, según esta sinvergüenza que está en el INE, nosotros hemos crecido un poquito y Alemania ha decrecido un poquito. Y nosotros somos el país, con las cifras de esta sinvergüenza, porque es una sinvergüenza, porque le estamos pagando nosotros el sueldo y miente igual que el señor Escrivá. Pero es que el señor Escrivá tendría que estar ahora mismo, le tendrían que haber cesado. Ha pedido el señor Feijó, el que el señor Escrivá sea cesado y procesado por esta mentira escandalosa, porque son dos veces y media más de lo que ha dicho la IREF. Y son las dos, bueno, mejor dicho, la cifra de la IREF es una cifra oficial que va a misa. No lo ha hecho y no lo va a hacer tampoco. Entonces, fíjese. Vaya terminando, don Roberto. Pues mire, es que no hay nada que… Bueno, muy rápidamente voy a ir diciendo cosas que el señor Feijó tendría que estar repitiendo todos los días. El expolio fiscal ha sido récord mundial. Sánchez ha creado o subido 43 impuestos, de forma que durante su gobierno la recaudación sobre el PIB ha subido 10 veces más que la media de la Unión Europea. El déficit comercial se ha doblado, lo cual significa que tenemos, bueno, una falta de competitividad tremendo. Lo que llaman cuña fiscal los economistas, que es el IRPF y las cotizaciones sociales de los trabajadores, son cinco puntos más altos que las de la OCDE. Luego, en Europa, nos estamos alejando de Europa totalmente. Cuando él llegó, el PIB de España era el 90% de la media de la Unión Europea. Ahora es el 85%. El paro es el 13% frente al 6% de la Unión Europea. Pero si vamos al paro femenino, es el 15% frente al 6%. Y si vamos al paro juvenil, es el 30%. Y termino. ¿Por qué el señor Feijóo no está diciendo esto todos los días y a todas horas? Pues queda muy claro. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Otro para vosotros.